Mierda Hola, muy buenas Lo que está pasando en Chipre es una canallada Un país que no es más grande que el ático que tiene Ignacio González en Marbella Bueno, un poquito más y que su deuda es calderilla para la Unión Europea Y que le está pasando lo del corralito A mí eso me parece que es una canallada Me parece que además también es un castigo Y también es una amenaza para los países del sur Una amenaza por parte de esta señora que manda en Alemania Esta que es rubia con los ojos azules Que es otra manera de demostrar que los estereotipos no valen para nada Hola, ¿qué estoy saliendo con una chica? Su hijo, ¿y cómo es? Dice, muy marimandona Muy marimandona, pero digo físicamente Ah, pues rubia con los ojos azules Joder, qué cabrón, tío ¿Y cómo se llama? Dice, se llama Angela Angela Merkel ¿Ha visto qué manera de tirar por tierra un estereotipo? Bueno, pues esta señora está mandando dos recados, yo creo Uno, a nosotros, a los TIGS, a los países que lo estamos pasando mal Los países del sur que lo estamos pasando mal por culpa de su austeridad Y de las ansias de su banca Y otro, a los electores, a su electorado Porque no hay que olvidar que esta señora Angela Merkel Los mayores índices de popularidad que ha tenido Los ha obtenido gracias a las medidas que está adoptando para con los países del sur Para los países deudores, los países que estamos aquí Estos son los dos mensajes que ha mandado Y entonces ahora digo yo ¿Qué pasaría si estos países? Irlanda, España, Italia, Portugal, Chipre, Grecia Si de repente dijéramos Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado No pagamos No pagamos Porque siempre hemos oído Eso de que si tú le debes poco dinero a un banco El banco te tiene cogido Pero si le debes mucho, mucho, mucho tú El que le tiene cogido al banco Eres tú Entonces digo yo Y si ha llegado el momento De apretar un poquillo los huevecillos a la señora Merkel Que se den cuenta Que no estamos dispuestos a pasar por todo ¿Qué pasa? Claro, me diréis Es que la señora Merkel es una chica No tiene huevillos Vete tú a saber Vete tú a saber Bueno, hoy tenemos aquí el testimonio De un hombre que ha venido en representación De un movimiento, de un movimiento ciudadano Que se llama Incognitus Y que nos va a explicar En qué consisten las medidas que están empezando A correr por las redes sociales Y que están empezando a propagar Para ver si sirven como medida de presión Para la troika Para los troicos Para la Alemania Y los alemanios Hola Hola Cuéntenos qué es Incognitus Pues es un movimiento social Que nos tapamos la cara Ya, pero ¿por qué? Por cobardes No, digo ¿En qué consiste su actividad? Ah, pues en taparnos la cara No, digo el movimiento social Ah, pues es un movimiento social De la gente Que consiste en hacer alguna medida de presión Para que los alemanes y la troika Pues bajen la guardia Y que va a consistir En bombardear las webs Los blogs Las redes sociales Las redes sociales Los facebook Y todos los twitter Y todo De los alemanes y todo Con vídeos de Masiel Hasta que ya no puedan aguantar más Y aflojen ¿Y cuándo piensan ustedes comenzar? Pues estoy esperando a ver si se apunta Alguien más Al movimiento social este Porque en el momento estoy yo solo Y estoy saturado O sea, no doy a gasto Pues muchas gracias De nada Y ya para despedirme Me gustaría decir Que bajo mi humilde opinión Yo creo que no se va a ir Ningún país del euro Porque un país que está hasta las francas Que debe hasta decayarse Si se va del euro Y tiene su propia moneda Esa moneda no va a valer un duro ¿Y quién le va a dar entonces préstamos? Entonces eso significa Que los bancos alemanes Iban a cobrar el mismo día Que acaben las obras De la Sagrada Familia de Barcelona Y nada más Un mensaje muy rapidito Para Alemania Los alemanios La troika y los troicos Si ustedes tampoco confiaban en nosotros ¿Por qué nos prestaron el dinero? ¿Por qué? Si tú confías en nosotros ¿Para qué nos prestan? Yo no presto a que no confío Bueno, me voy a sacar al perro Me tengo que ir Ya voy a sacar al perro Que por cierto es un pastor alemán Le tengo un asco A mi perro Pero tengo un asco Un pastor alemán Asco Un saludo a mi perro Un saludo a mi perro Un saludo a mi perro